Y nos metemos en el terreno de la economía, siempre hay mucho para hablar y más en estas circunstancias donde la incertidumbre que estamos atravesando, la verdad es sumamente importante, no sabemos cómo se van a conducir las variables, qué es lo que está haciendo el gobierno, cuál es el efecto que va a tener sobre nuestra vida cotidiana, sobre nuestros trabajos. Bueno, para indagar acerca de esto está con nosotros el economista Aldo Abram, especialista y muy didáctico en explicar la situación económica y las derivaciones que podría tener. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte aquí en el programa, como siempre. Muy bien, un gusto para mí. Bueno. ¿Cuál es la perspectiva que vos ves hoy de las diferentes variables económicas? Deuda, trabajo, dólar, tema cambiario, inflación. La verdad es que podemos, hay dos, creo yo, dos escenarios nada más hacia adelante hoy, por el momento, así que después lo podemos hablar, pero pensemos en positivo, porque el otro escenario es un estallido económico, una profundización de la crisis tremenda, ¿no? Incluso podría llegar a ser una hiperinflación que nos empobrezca a todos muchísimo, lo que hemos vivido en hiperinflación sabemos que es algo tremendo, que incluso lleva a la disolución social cerca, porque probablemente en este caso hasta tengamos más del 70% de los argentinos en la pobreza, y eso lamentablemente hoy es una posibilidad, una posibilidad en tanto en cuanto, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional no sigue actuando con la generosidad que viene actuando para sostener a este gobierno hasta que se dé el cambio de mandato, ¿no? Con todo lo que es los recalculos de meta, que es increíble, nunca vi esto de que en un acuerdo con el fondo, es como si vos fueras a la universidad y te das el examen, la tendría que aprobar con 7, y sacás 5 y vas y le decís al profe, ¿por qué no recalculamos la nota y apruebo con 5, no? Más o menos es lo que veremos viendo desde que se firmó este acuerdo. Y en ese sentido, ¿vos creés que esto que está negociando Sergio Massa en este momento, que es el adelanto del dinero que iba a mandar el fondo a lo largo del año, ¿puede contener la situación? ¿Puede evitar una devaluación brusca? A ver, evitar una suba del tipo de cambio mayorista, habrá que verlo, yo creo que no hay voluntad en el gobierno de hacerlo. Sí, lo que podría contener es que volvamos a tener una estampida como la que tuvimos en julio del año pasado, por ejemplo, pero más recientemente en abril de este año, que es que la gente empieza a huir del peso, porque ve que continuamente el Banco Central está cobrando impuestos inflacionarios sobre los pesos que tiene en el bolsillo para mantener al gobierno y el gasto excesivo del gobierno, pero claro, el gobierno gasta más, pero vos podés gastar menos, porque te están sacando poder adquisitivo, ¿qué haces? Agarrás y decís, no, chao. Bajo la cantidad de pesos que tengo y de esa forma van a poder sacar menos impuesto inflacionario, pero al hacer eso, ¿qué es lo que va a resultar? Cuando vos dejas de demandar algo, también baja su precio, ¿no? Y acá estamos hablando de una baja del poder adquisitivo del peso, que inmediatamente, como todos los argentinos sabemos, se nota en el valor del dólar, eso lo sabemos todos los argentinos, increíblemente todavía no lo saben todos los economistas, pero bueno, tuvimos que aprender a sobrevivir, subir el dólar, y vos lo primero que pensás, estamos hablando de los dólares libres, ¿no? Sí. Lo que está pasando es que estás perdiendo poder adquisitivo con los pesos que tenés, entonces, ¿qué hacés? Te sacás de encima los pesos de vuelta, baja de nuevo, baja la demanda, baja de vuelta el poder adquisitivo del peso y se te vuelve un círculo vicioso, porque sube de vuelta el dólar, la gente se asusta más, ¿entendés? Y ese círculo vicioso, la verdad es que te puede llevar incluso a una hiperinflación en el extremo, ¿no es cierto? Por eso mi preocupación. Y eso, ¿por qué tendría, por ahí, un factor de contención en que el Fondo Monetario nos adelantara recursos? Fundamentalmente porque hoy lo que tenemos es un banco central que está absolutamente quebrado, ¿sí? El absolutamente quebrado quiere decir que hoy ya no le quedan reservas netas propias, lo que le queda es usar reservas que no son propias, o sea, que se las debe a alguien, ¿no? A los bancos, los encajes. Podría ser a los encajes, también podría ser a este préstamo que nos están dando los chinos, este famoso swap, ¿sí? Que aparece en los medios cada tanto, pero ya esa plata hay que devolverla pronto y no es nuestra, no es del banco central, quiero decir, o sea, y además con un endeudamiento, hoy para que te des una idea, la deuda remunerada que ha tomado el banco central para poder financiar al gobierno, porque con esto de emitir y sacarnos con impuesto inflacionario no le alcanzaba, es 2,7 veces lo que es la base monetaria, o sea, y estamos marchando a que sea tres veces la base monetaria, o sea, estamos hablando de un banco central absolutamente quebrado, que es lo que se lograría con estos recursos que nos podría adelantar el banco, el Fondo Monetario Internacional, es justamente fortalecer las reservas del banco central y hacerlo un poco más sólido para poder aguantar alguna posible embestida, como la que vivimos en abril, como la que vivimos en julio del año pasado, hacerlo lucir más fuerte al banco central, también previene este tipo de actitudes de la gente y de los inversores, previene esto de una fuga de capital fenomenal, que presione sobre el tipo de cambio, así que, pero por otro lado también hay una realidad, yo creo que, espero, que el Fondo Monetario Internacional realmente adelante los recursos necesarios como para fortalecer al banco central, pero por otro lado, te recomendaría y mucho que establezca un sistema de control el uso de estos recursos muy cercano, incluso con una misión del Fondo, no sería la primera vez que tiene una misión permanente del Fondo Monetario a controlar para que se usan los recursos, porque lamentablemente este gobierno ya ha demostrado que es absolutamente irresponsable para el uso de los recursos, corremos el riesgo de que se lo despilfarren para las elecciones, no para fortalecer al banco central. ¿Y para facilitar la fuga? ¿Qué es lo que le achacan al gobierno anterior? Mirá, facilitar la fuga lo que, a ver, facilitar la fuga es que cuando la gente se está yendo, si vos lográs más o menos con algunas medidas generar credibilidad, que no pasó eso con el gobierno anterior, por ahí tenés la chance de evitar una crisis. Acá yo creo que la clave es evitar la crisis, por eso, ¿cuál es mi punto con que le faciliten la plata? El año pasado nos dieron 6.500 millones de dólares y algo más entre el Fondo Monetario Internacional y los organismos, otros organismos internacionales y nos los gastamos todos, nos desplifarramos toda esa plata y por eso estamos hoy acá con un banco central nuevamente absolutamente quebrado. Y eso es lo que hay que evitar, porque acá el objetivo tiene que ser, sí, evitar un estallido, porque estamos hablando de un sufrimiento para la sociedad fenomenal, pero también estamos hablando, deberíamos estar hablando de que haya cierto control en el uso de estos recursos, que vayan a fortalecer el banco central, probablemente tenga que intervenir en los mercados para evitar este círculo vicioso que puede terminar en un estallido, pero que lo usen, digamos, para eso en los extremos, cuando ve que se está espiralizando y no para dar una muestra de estabilidad que no existe. Si lo que van a hacer es, con esos dólares, lanchar los dólares paralelos a cualquier costo, cuando naturalmente deberían seguir subiendo, porque la incertidumbre en el país con este gobierno tiene que subir, entonces estamos desplifarrando esas divisas, se van a terminar y el día que haya algo que geste un círculo vicioso de suba del tipo de cambio paralelo, no va a haber con qué responder. No va a haber cómo frenarlo. Exactamente. Para eso tienen que estar esas reservas, y no para que vendan una falsa estabilidad, por decirlo de alguna forma, que la verdad hoy no existe. En el supuesto de que el oficialismo, el gobierno actual, tenga un mal desempeño en las PASO, ¿hay una posibilidad de que esto ocurra? ¿El riesgo de mala utilización de estos fondos o de las reservas que hubiera crece y en ese sentido promueve la salida del peso y la presión sobre las reservas y sobre el dólar? Mirá, si le va muy mal al gobierno es cierto que existe la posibilidad de que se arrifen toda la plata y todos los dólares intentando ver si cambian el rumbo de las elecciones, eso es una posibilidad concreta. Una posibilidad concreta. Por eso es que yo creo que ahí necesitamos el Fondo Monetario Internacional, porque es el único que puede controlar eso. La verdad es que nadie más lo podría hacer, solo es aquel que le está dando la plata porque necesitaría usar para eso. Pero por otro lado, porque bajo ese supuesto estamos en el horno, ya te digo, ¿sí? O sea, vamos un EIPAM, estaríamos hablando. Que es lo que yo esperaría que ese control exista, con lo cual por lo menos el desmadre no sea tan grave. Pero por otro lado, si eso se lograra, las perspectivas son buenas porque cuanto peor le vaya al gobierno en las PASO, eso va a ser indicativo de que también le va a ir muy mal porque las cosas van a empeorar hacia adelante, no van a mejorarse. Va a ser indicativo de que en octubre, de vuelta, al gobierno le va a ir muy mal. Así que eso fortalece la expectativa de la gente común, exactamente, y de la posibilidad de hacerlo, porque imagínate cuanto peor le vaya al gobierno, claramente más legisladores va a tener a favor el futuro gobierno de la oposición. Y eso yo creo que no va a frenar la huida de capitales de la Argentina, pero la pueden moderar porque mucha gente va a decir, bueno, si hay una chance de que este país salga adelante, estos activos son baratos, y eso también va a frenar, va a moderar la crisis. Y por el otro lado, para la gente también, que está esperando, hoy, a ver, si vos me dijeras, no, no, te equivocaste, no son este año las elecciones, es el año que viene, yo te diría, ya vamos a un año. La gente, tanto la gente que no tiene tantos ahorros, como está depositando su expectativa en que va a haber un cambio, si no va a haber un cambio, yo creo que hoy lo que sostiene la economía, para que no termine de entrar en un estallido, en parte importante, no es el fondo, pero también esta expectativa de la gente en un cambio de gobierno, y de los inversores en que eso va a permitir una ganancia fenomenal si compras hoy, ¿no? Viste que dicen siempre que los mercados se anticipan a las situaciones que van a ocurrir. En este momento, bueno, la bolsa local está subiendo mucho, está dando muchísimas ganancias. Vos mencionaste que los activos argentinos están a un precio muy competitivo, muy interesante. ¿Vos creés que hay gente que ya está posicionándose para aprovechar estos precios y ante un eventual cambio de gobierno o corrección de la conducción económica, obtener una ventaja importante? Sí, sí, bueno, de hecho la bolsa es lo que está mostrando hasta ahora, esta expectativa de que haya un cambio después del 10 de diciembre, ¿no? Sí. De hecho, yo creo que en otros mercados, como los de los bonos, por ahí no se está notando tanto, simplemente porque desde el Estado los están mal vendiendo para sostener la situación fiscal del gobierno y además tratar de contener la suba de los dólares paralelos, pero si no también estarían mostrando una mejor evolución, ¿no? Yo creo que ahí lo que vamos a ver es justamente este piso, esta moderación, ¿no? En la medida que esta expectativa de que va a haber un cambio de gobierno esté presente, ni que hablar si se agranda, vamos a ver este factor moderador de compras de gente que está haciendo esta apuesta que va a ganar mucha plata. Y la verdad es que si el futuro gobierno, que es el siguiente punto, ¿no? El 11 de diciembre toma el toro por las astas, porque no va a tener mucho tiempo para hacerlo tampoco, toma el toro por las astas, la verdad es que la Argentina va a dar unas ganancias fenomenales. Espectaculares. Porque hay muchísimas posibilidades de negocio, hay muchísimas posibilidades de negocio, en la medida que venga gente a aprovecharlas, va a significar que el país puede empezar a crecer a mediados del año que viene y a recuperarse primero, ¿no? Obviamente esta caída que vamos a tener, que estamos teniendo y se va a seguir profundizando, y después va a crecer muchísimo, ¿no? Generando empleo, generando producción de bienes y servicios para que vivamos mejor, pero porque hay una desinversión de décadas fenomenal, porque nadie quiere invertir en un país donde te van a exprimir a mano poder con impuestos, te van a decir cómo tenés que manejar tu empresa, no podés tomar un empleo sin correr un riesgo enorme, pero si esas cosas cambian, la Argentina tiene un futuro fenomenal. El crecimiento en 2025 de más del 5% y yo creo que a partir de 2026 más del 6% para arriba. Terminemos la nota acá con este dato optimista que nos das, esta lectura optimista. crucemos los dedos que así ocurra. Te agradezco muchísimo, Aldo Abram, haber hablado con nosotros. Fue muy rica la charla. Muchas gracias. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Chau, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.